Nuestro colombiano James Rodríguez entró al cuadro de leyendas del Real Madrid. Pues James Rodríguez definitivamente en su paso por el Real Madrid, que no fue muy largo, fue corto, dejó su huella y su historia y así lo valora en su página web el Real Madrid. James en el Mundial de Brasil 2014 pasó de ser una promesa a ser una realidad. Se convirtió en ese jugador que todos queríamos ver, se convirtió en el goleador del certamen con seis anotaciones, marcó el gol más bonito del Mundial, se llevó su premio y fue escogido como de los mejores jugadores de ese certamen. Luego de ese palmarés se llegó a España para ser fichado por el mejor equipo del momento, el Real Madrid, donde lo recibieron por todo lo alto, donde lo recibieron como la estrella en la que se había convertido. En el club blanco el colombiano no dejó de sorprender, no dejó de dejarnos con la boca abierta, hizo muy buenas presentaciones, fue protagonista en la mayoría de partidos, logró adaptarse muy rápido y muy bien a este equipo liderado por Cristiano Ronaldo, que además se notaba que se entendieron muy bien desde el principio y eso ayudó muchísimo, aportó muchísimo al equipo. En esa primera temporada en el Real Madrid, James Rodríguez anotó 37 goles y 42 asistencias. Estos y otros registros fueron destacados por el Club Merengue en su página oficial, con títulos como doble campeón de Europa y una zurda exquisita. También le dedicaron palabras como jugador muy técnico y con un golpe espectacular con la zurda, regaló a la afición madridista goles increíbles y grandes registros como asistente. Uno de sus tantos en la cita mundialista de Brasil 2014 fue elegido premio Puskas como el mejor gol de 2014, fueron algunas de las palabras que destacan a James Rodríguez en el Real Madrid. James en el club español consiguió nueve títulos, en total entre ellos dos Copas de Europa, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, dos Ligas y una Supercopa de España. En sus primeras temporadas con Ancelotti como técnico del Real Madrid, a James le fue muy bien. Recordemos que fue precisamente Ancelotti quien confió en James para llevárselo al club, confió en él cuando estaba jugando allá. James demostró de lo que estaba hecho, ganaron títulos. Le fue muy bien a James en esas temporadas. Pero llegaron los cambios, llegó Zinedine Zidane a reemplazar a Ancelotti en el club Merengue y no hubo un entendimiento entre jugador y técnico entre Zinedine Zidane y James Rodríguez. James empezó a perder protagonismo, lo enviaron a la banca, luego fue prestado al Bayern Múnich, tampoco tuvo protagonismo, regresó al Real Madrid y así poco a poco fue terminando la historia de James con el Real Madrid. Pero bueno, hoy lo destacan en el cuadro de leyendas del Real Madrid, uno de los clubes más importantes del mundo. Y ahí está un colombiano, James Rodríguez.